Ahorita que mencionaba sobre el tema del fentanilo y las drogas, también se mencionó en el Congreso de Estados Unidos sobre esta red social que también los cárteles mexicanos utilizaban, que es el TikTok, y que pensaban que, bueno, que era una red para espiar y que además la utilizaban los cárteles mexicanos para distribuir todo este tema. ¿Cuál es su opinión sobre eso también? Pues que no hay pruebas. Y pensaban censurarla. Los Estados Unidos... No hay pruebas, no me quiero meter en ese debate, pero es como decir, los migrantes llevan la droga, llevan el fentanil. Pues no. El migrante va a buscarse la vida porque no tiene oportunidades en sus lugares de origen. Lo hace por necesidad, no por gusto, y no lleva droga. Sin embargo, vimos ayer una encuesta... Vuelvelo a poner, en donde los estadounidenses, por la manipulación que llevan a cabo los medios, ya no quiero decir de información, ¿cómo se les puede llamar? ¿Medios de manipulación o no? Los medios de desinformación no permiten que la gente tenga, ahora sí, buena información. Entonces, manipulan. Entonces, le preguntan a los estadounidenses, acá, de los estadounidenses, 39%, fíjense. 39% de los estadounidenses piensan que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos, lo introducen los migrantes indocumentados. 39% en total. ¿Qué es el nivel de desinformación? Esto es falso. Completamente. Pero, ya si vamos por simpatías partidistas, el 60% de los ciudadanos republicanos, 60% de los ciudadanos republicanos, piensan que el fentanilo que ingresa a Estados Unidos, lo introducen los migrantes indocumentados. Entonces, esto es lo que utilizan para ganar votos los políticos sin escrúpulos. Porque un político honesto no podría valerse de la falta de información y además querer sacar provecho de una mentira, de algo que no es cierto, que no es verdad. muchas Ord ¿no? hard que no es de había apoyado e de …. 합니다.